El consejero presidente del INE en el distrito 08 de Tampico, Juan José Ramos Charré, confirmó que este 1 de marzo venció el plazo para que los ciudadanos que solicitaron o actualizaron su credencial de elector acudieran a recogerla. Sin embargo, contaban con un padrón de poco más del 3% que no fueron por esta identificación. Dijo que estas personas que no acudieron al llamado para recoger su credencial con fotografía en tiempo y forma no podrán participar en el próximo proceso electoral del día 5 de junio, debido a que estas identificaciones quedarán resguardadas en las oficinas de la Comisión Local de Vigilancia, con sede en Ciudad Victoria, a fin de que no se puedan utilizar en el ejercicio democrático. Ahora bien, en el periodo del 8 de junio del 2015 al día 27 de febrero del 2016, se realizaron en los módulos de atención ciudadana que el INE tiene en Tampico 37.363 trámites y hemos entregado 36.086 credenciales de elector. Las que se encuentran disponibles para entrega representan el 3.7%, menos de 4 puntos porcentuales respecto al total de las tramitadas. Los que no arcojan la credencial, vamos a retirarlas de los módulos de atención ciudadana esas credenciales y vamos a enviarlas a la Comisión Local de Vigilancia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, para que se resguarden junto con las de los demás distritos de la entidad en una bóveda de seguridad bancaria a fin de garantizar que no podrán utilizarse en el proceso electoral en marcha. Ramos Charret destacó que en el distrito 08, de 100 ciudadanos que realizan un trámite de solicitud u actualización de datos en credenciales de elector, hasta un 96% acude por su identificación. El resto se desentiende del trámite y por ende pierde este derecho de contar con su credencial vigente. ¿Qué significa esto? Que de cada 100 personas que hacen su trámite en los módulos del INE en Tampico, prácticamente 96 recogen su credencial y solamente 4 no lo hacen. Es un dato interesante, lo cual refleja que la inmensa mayoría de los ciudadanos que hace un trámite de credencial. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello.